En la anterior lección dijimos que el objeto de Atagrider nos permitía un trabajo de forma conectada contra una fuente de datos. Bien, este objeto de Atagrider tiene una serie de peculiaridades o particularidades que es necesario conocer para realizar un trabajo óptimo con este objeto. Entre esas peculiaridades o particulares está en que este objeto únicamente permite el acceso o modo de lectura a una fuente de datos. Al contrario, con Dataset, una vez poblado con los elementos de una fuente de datos, tanto podíamos leerlos como podíamos escribir en ellos, el objeto de Atagrider únicamente permite el acceso o modo de lectura a la fuente de datos. Otra de las particularidades del objeto de Atagrider es que únicamente permite el movimiento en una sola dirección. Si bien en el Dataset podíamos movernos hacia adelante y hacia atrás en las tuplas, en el objeto de Atagrider, si leemos un objeto y pasamos al siguiente, no podremos volar atrás. Como consecuencia de este modelo conectado a la base de datos, el objeto de Atagrider permite un acceso muy rápido a una fuente de datos. Y además, este objeto consume menos recursos que un objeto de Atagrider. De ahí, que seamos nosotros, teniendo en cuenta estas particularidades y este mejor movimiento del objeto de Atagrider, los que decidamos si debemos o no trabajar de una forma conectada o de forma desconectada contra una fuente de datos.